¿Cómo ser eficientes en la terminación a pasto y en la terminación a corral? En cuanto a la terminación a pasto, la terminación de un ovillo a pasto tiene ciertas ineficiencias que se pueden corregir en parte, producto de que el pasto tiene muchas variaciones estacionales a lo largo del año en cuanto a la calidad y también tiene variaciones en cuanto al ciclo fenológico dentro de una misma pastura o un mismo cultivo. No es lo mismo una pastura en estado vegetativo que una pastura en estado reproductivo. Entonces, esa situación que va cambiando con la dinámica del crecimiento del pasto se ve reflejada en ganancias de peso diferentes a través del año. Cuando hablamos de sistemas netamente pastoriles y vemos cuáles son las variables que determinan con mayor incidencia la producción de carne a pasto o que explican la producción de carne a pasto, vemos que hay tres variables que son las que mejor explican esa producción pastoril. Las tres son peso medio de la existencia, ganancia diaria de peso vivo y carga animal. Dentro de las tres, la que más relevancia tiene es el peso medio de la existencia, que no es otra cosa que el peso promedio de los animales que están pastoreando en el campo. Cuando nosotros trabajamos con peso medio de la existencia es muy alto, es decir, con novillos que entran con 200 kilos a la pastura y terminamos un novillo de 500 kilos, tenemos un peso promedio en el campo muy alto y a su vez para llegar a 500 kilos ese novillo tarda prácticamente entre un año y medio y dos años. Mientras que si nosotros hacemos una recría de ese novillo a pasto que entra con 200 kilos, pero que a los 350 kilos lo mandamos a un corral, es decir, que lo sacamos del circuito pastoril, bajamos el peso medio de la existencia y manteniendo una carga fija en kilos por hectárea nos permite trabajar con más animales por hectárea porque son más livianos. O sea, mantenemos una carga de 700 kilos por hectárea, en un caso trabajamos con dos novillos, en otro con tres terneros o novillitos. Entonces, el bajar ese peso medio de la existencia genera inmediatamente una mayor producción de carne por hectárea, producto que hay tres animales comiendo en lugar de dos. El problema de eso es que la terminación con tres animales no se logra pasto, entonces hay que sacarlo del circuito pastoril y meterlos en un corral. Cuando lo ponemos en un corral y le damos gran y los terminamos y analizamos los dos modelos diferentes, vemos que el costo del kilo producido es mucho más barato en el modelo que recría pasto y termina corral respecto al modelo que recría y termina los novillos a pasto, producto de la ineficiencia del segundo año de ese novillo arriba de las pasturas. Entonces, en un caso tenemos costos a pasto de punta a punta de 11 o 12 pesos del kilo producido y la recría a pasto con terminación a corral tiene un costo de 8.50 a 9 pesos por kilo producido. Esto nos trae varias reflexiones. Primero que terminar novillos a pasto es mucho más caro que terminarlos a corral, cosa que en el consciente colectivo de la gente eso no está tan implícito y eso está explicado por la ineficiencia de un novillo para terminarse ganando 500 gramos por día respecto a terminarse ganando un kilo 300 o un kilo 400 en un corral. Y por otro lado, el novillo terminado a pasto rinde menos, tiene menos engrasamiento y muchas veces se castiga más el precio, al menos en el mercado interno. Entonces, no hay ningún motivo desde el punto de vista económico como para generar o producir un novillo a pasto en la medida que no nos paguen un diferencial de precio respecto al novillo terminado a corral. Hoy ese diferencial no existe, en algún momento podrá existir algún nicho específico, pero el diferencial de precio que tenemos que recibir por un novillo a pasto respecto a terminado a corral debería ser no menor al 15 o 20%. ¡Gracias!